Solo hay un camino que te lleva a otra forma de vivir, a otra forma de sentir. Es un camino guiado por el sol y las estrellas. Y cuando lo sigues, encuentras un país mágico donde todo es posible. Paisajes de leyenda, mares de intensidad, ciudades de piedra y gente que regala amistad. Solo si haces el camino, al final, siempre encuentras lo que buscas. El camino. Galicia. La sientes.